Pavel, Pavel Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Pavel es uno de los 20 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ayer tuvimos a otro de ellos y así el que quiera venir aquí tiene las puertas abiertas para platicarnos sobre este tema, aunque ya falta muy poco. Pavel, de entrada, ya que estabas aquí, escuchaste este testimonio de esta víctima de un delito en Cajemen, ¿cómo lo atenderías tú, este tema en particular, desde el punto de vista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Vamos a suponer que tú ya eres el presidente de la Comisión Estatal, ves este tema en los medios y dices, pues a ver, ¿cómo lo resolverías, cómo lo atenderías? Claro que sí, muchas gracias Jorge. Sí, la ley 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su artículo séptimo, establece todas las atribuciones que tiene la Comisión, que son eminentemente de carácter preventivo y una que otra reactiva. Actualmente la Comisión actúa de forma reactiva, nada más se está limitando erróneamente a realizar acciones tales como recabar de oficio las quejas o cuando acude el ciudadano a interponer la queja. Entonces, en este caso, al escuchar, por ejemplo, este reportaje que realizaste, uno lo recaba de oficio, si es que el ciudadano no fue a interponer la queja para decir, oye, es que existe una omisión por parte de la autoridad de proporcionarme la protección debido a que ya presenté yo mi denuncia, porque lo que estoy escuchando es que ya presentó una denuncia de la persona. Entonces, se recaba, se hace la investigación por parte de la Comisión para poder emitir la resolución correspondiente, pero en este inter se tienen que solicitar, si es que no se han realizado por parte, en este caso de la Fiscalía, a través de la Agencia del Ministerio Público, las medidas correspondientes de protección. Las famosas medidas cautelares, ¿no? Exactamente, porque independientemente de que en este caso sea un particular con otro particular donde se suscite la controversia, ante la omisión que realice la autoridad, que en este caso sería la Fiscalía a través del Ministerio Público, es donde entra a actuar la Comisión para salvaguardar esos derechos humanos del ciudadano. Sí, el problema aquí es que efectivamente, pues, las autoridades constantemente nos piden a los ciudadanos, es que tienen que denunciar, bueno, este ciudadano lo hizo, lo hizo y pues dice él, me trataron con mucha indiferencia, o sea, no vi que mínimo, pues, él, su primera reacción fue denunciar, ojalá que todos los ciudadanos tuviéramos ese valor, ¿no? Tú le cambiarías, este, a la comisión se dice que luego no tiene muchos dientes. ¿Tú tienes pensado proponer alguna modificación legal a la ley que rige la comisión para que pudieran ser más eficientes en la protección de los derechos humanos? Pues, de hecho, lo que yo propongo es realmente aplicar lo que establece el artículo séptimo de la ley, como te comento, establecer los mecanismos que se establecen ahí de prevención, porque te comento, ahorita me estás comentando, ¿no?, de que fueron indolentes, hasta negligentes en la percepción del ciudadano el actuar de la Fiscalía. Y sí, es cierto, te puedo comentar, tengo 21 años como abogado postulante y viendo, sobre todo, en materia penal, y he visto ese actuar de la autoridad, sobre todo en los ministerios públicos, son muy fríos, no te explican, el ciudadano se desespera, él quiere una solución pronta ante esa problemática, él está preocupado por su vida y la de su familia. Entonces, legítimamente está preocupado y si no le dan esas soluciones o de perder esa calidez de que él sentirse arropado, obviamente toma la acción que tomó de huir. Entonces, la comisión, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Trabajar de la mano, como de primera mano he observado, tanto en mi carácter de postulante como, porque yo trabajé en la comisión, estuve cuatro años ahí como secretario de control del procedimiento de queja, que es casi, viendo el 80% del trabajo de la comisión y de las áreas, me di cuenta que no solamente es una mera indolencia de la autoridad, sino un desconocimiento de las atribuciones que tienen las facultades. O sea, el ciudadano tiene muchos derechos y como se contrapone con el servidor público, es que el servidor público, además de los derechos que tiene, tiene una multiplicidad aritmética de obligaciones que establece la normatividad y si las desconoce, obviamente va a incurrir en una violación de un derecho humano y en este caso sería grave al grado de que puede costarle la vida a un ciudadano. Sí, 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 la verdad es que nos hace falta mucha cultura, tanto a los ciudadanos sobre conocer cuáles son nuestros derechos frente a una autoridad, en este caso, como a la capacitación de las autoridades. No, porque sí, yo entiendo a veces el día a día de un ministerio público debe ser intensísimo, pero pues suceden cosas como esta, como el tema de las mujeres, por ejemplo, que la violencia intrafamiliar, que es un problema que preocupa mucho a la mesa de seguridad que encabeza el gobernador, él constantemente está hablando, el problema es la violencia intrafamiliar, el problema sí las balaceras, pero la violencia intrafamiliar. Ahí, por ejemplo, ¿cómo ayudarías tú, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a mejorar el entorno o a atacar, de alguna forma, los índices de violencia intrafamiliar? ¿Cuál sería tu propuesta? El plan de trabajo que manejo establece y arropa ese tipo de situaciones. Busco proteger a los grupos vulnerables y sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, que en este caso serían los más afectados ante este caso de violencia intrafamiliar y sobre todo a las mujeres. Tengo programas tales como la mano amiga, como el yo decido, el mano confidente, en los cuales se protege a los menores, a los niños, niñas y adolescentes ante este tipo de situaciones, pero todo ello es a través tanto del trabajo institucional de la Comisión como de los convenios que se realicen con las autoridades correspondientes, llámese Fiscalía General de Justicia, llámese Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niños y Adolescentes, para realmente brindar en colaboración esas obligaciones normativas que tienen para proteger y salvaguardar esos derechos humanos. Si analizamos la normatividad existente en nuestro Estado, contamos con una buena legislación. Es buena legislación que es proteccionista. Obviamente que para lograr esa progresividad en el derecho humano tenemos que cumplirla. Y ello es de la mano de la coordinación y coadyuvancia entre las autoridades. Pues, ¿qué más traes en la pelota, mi estimado Pavel? ¿Cómo ves la contienda? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu expectativa de esta elección? Creo que existen perfiles sumamente valiosos dentro de los contendientes. Estoy muy orgulloso de poder estar entre ellos. Tengo la experiencia y la capacidad que me brinda el 21 años de experiencia como abogado postulante y así mismo el poder haber conocido de primera mano todas las, como quien dice, el 80% de la actividad que se conoce. ¿A qué año estuviste? Estuve del 2014 al 2018. En ese 2014-2018, como les comento, yo tenía que ver, yo era jefe de los visitadores y de todas las áreas desde el momento en que ingresa la queja, que se da la asesoría, ingresa la queja y se resuelve y se lleva a su debido cumplimiento. Entonces, todas esas áreas conocía, pero no solamente me quedé ahí, aún no siendo parte de mis atribuciones, capacitaba a los servidores públicos y a la ciudadanía y asimismo asistía a la ciudadanía que acudía por el apoyo con asesoría jurídica y acompañamiento. Entonces, aquí lo que es muy importante es, no solamente, uno dice, es que la autoridad es indolente y negligente, pero te puedo decir que también dentro de la comisión se es así. Dentro de la comisión se es así. No es posible que un visitador, y te digo porque yo lo veía, no quiera atender un quejoso. Imagínate un quejoso, un quejoso que viene, que fuera de la ciudad, pierde su día. Oye, vas a quejarte de que una autoridad no te atiende y el que te va a recibir la queja no, la queja de la queja no te atiende tampoco. No quieren atender a los quejosos, quieren mandar al asistente a que lo haga. Eso es totalmente leznable. Incluso cuando se asiste, cuando acude el ciudadano a pedir la asistencia jurídica, la asesoría ante la dirección de quejas, por ejemplo, las personas que te la proporcionan simplemente te remiten a la autoridad que ellos consideran que te pueda ayudar, porque ellos no tienen siquiera el conocimiento. Eso también es sumamente triste y preocupante. Pierde el tiempo el ciudadano en ir con nosotros a buscar una solución, una ayuda, y lo mandamos a otra parte para que lo remitan a otra parte. El ciudadano pues dice, no sirve esto, no tiene razón de ser, nada más pierdo mi tiempo y con toda razón lo dice. Y todavía más el presidente metido en su escritorio, en su cubículo. Lo que propongo yo es estar en el primer frente que es la dirección de quejas donde se recibe al ciudadano para que él vea que está presente el presidente, que él mismo los pueda apoyar con la asesoría, porque es parte de mi función y de mi conocimiento. Pero no hay ni estacionamiento en la comisión. Sí, pero no es solamente estar ahí presto para la foto, porque para la foto cualquiera, uno tiene que estar presente. Existen las condiciones para hacerlo, pero uno tiene que poner el ejemplo para que repliquen los demás y lo cumplan. Pavel, ¿ya compareciste ante la Comisión de Derechos Humanos? No, es el día de mañana voy a tener. Te toca mañana también. Pues mañana ya, mañana se acaban las comparecencias. Así es. Pavel, pues te deseamos mucha suerte. La verdad es que nos caíste a todo dar con este tema, porque nos ayudaste a entender un poquito mejor las opciones que pudiera haber tenido el ciudadano para defenderse con el ayuda de las autoridades. Pues mucha suerte. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito. Ojalá que pronto te tengamos como presidente por acá. Muchas gracias, esa es la idea. Pues vamos a un corte y regresamos con la terca memoria.